Bueno, y cuando Tania Cristina Robles fue diagnosticada con cáncer por segunda ocasión, además de sus tratamientos médicos, se centró en fortalecer su espíritu. Y de esa manera, la medicina complementaria se convirtió en parte clave de su vida. Y a raíz de todas esas experiencias, Tania creó AmorSana, una comunidad con la que busca inspirar a otros que enfrentan un diagnóstico grave. Y hoy está aquí con nosotros porque obviamente el tema está muy en boga. El tema siempre hace falta discutirlo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mayra. Y sobre todo porque en el día de ayer, el pueblo a través de los medios de comunicación vivió el impacto colectivo de ver un deceso de una persona joven con mucho futuro fallecer de cáncer. Por lo tanto, hoy estamos todos así como conociendo lo difícil que puede ser pasar por esa experiencia. Pero tú convertiste tu experiencia en algo positivo para ayudar a los demás. Cuéntanos cómo otras personas se pueden unir. De limones limonadas, ¿verdad? Sí, ¿cómo se pueden unir? Pues aclarando, yo descubrí el poder de AmorSana desde mi diagnóstico y abrí la página AmorSanaTCR, porque no conseguí AmorSana. AmorSanaTCR, que son las siglas de mi nombre, Tania Cristina Robles. Ok, súper, porque ya alguien tenía lo de AmorSana. Alguien me denunció en qué país tenía AmorSana. Pero escuché que a ti te sanó ese amor de tus amistades, de tu familia, que te daban ese apoyo, te escribían, te llamaban. Y fíjate, ahora que estás hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de la situación de Héctor Ferrer. A mí justo esa mañana me llegó un post de un comentario que él responde a qué es lo que le da felicidad en la vida. Y en ninguna de esas partes él pone trabajo ni nada. Él pone que... Y esa parte hice un live. Pues yo trato de hacer live todos los días de temas que me encuentro en un reto. Y las soluciones que yo busco para mantenerme en la frecuencia del amor. Porque cuando estamos alegres y cuando estamos con ganas de luchar y que estamos como que las cosas están fluyendo, surgen más cosas buenas. Pero si nosotros tenemos una enfermedad y nos metemos en la cama, no salen muchas cosas buenas. Bueno, que salen una depresión o ansiedad. Así es que cuando veo el post diciendo la palabra que para mí así es como que la tengo bien presente en mi vida. Felicidad es vivir. No vivir es felicidad, ¿verdad? No vivimos y buscamos la felicidad. Primero buscamos la felicidad y entonces vivimos. Y entonces en la página me preguntaron, mira, ¿qué tú opinas sobre la muerte de Héctor Ferrer? Sí, Héctor Ferrer. Y me puse a buscar porque no estoy tan al día con la política. Yo cosas que me den ansiedad o algo pues no las consumo. No te disculpe. Eso es un buen consejo para todo el mundo. Sorry. Pero pues como no estoy de importe en política, pues no puedo aportar. No es algo que me siento que puedo aportar. So me enfoco en cosas que puedo hacer. En el caso de Héctor, pues tuve que averiguar en la prensa cuál fue la situación real fuera de que murió y que tenía una reincidencia. Y veo el video del hermano y de su hijo. Y el hermano dice algo que yo ahí es como las películas. Le doy stop. Como que ahí está el secreto. Y él dice, fuera de todos los atributos buenos, él dice, quote, que él dio su vida por el partido. En todo esto, para mí, me identifico. Lo identifico porque por yo no saber manejar situaciones de conflicto en mi vida, que en mi caso era co-parenting, compartir hijos con una persona que no es tu pareja. En este caso estamos hablando de una persona que está tratando de desarrollar una política para construir un mejor Puerto Rico. Y que sus ideales a lo mejor no compartía con otras personas y verse limitado de hacer lo que él entendía que podía hacer. Es sentirse de manos cruzadas. Te puede causar agonía. Te puede causar ansiedad. Y esas son las cosas que según la teoría del Dr. Hammer, si nosotros tenemos algo que nos sentimos de brazos cruzados, estamos en ansiedad y no lo compartimos, ¿verdad? Nos quedamos callados, explota por dentro. Pues entonces eso nos causa enfermedades crónicas. Y si tú vas donde cualquier persona que tiene una situación de enfermedad crónica, ya sea artritis o cualquier situación crónica de enfermedad, ahora no me acuerdo de celiosis, cáncer, todo tiene un nacimiento en que explota. En un sentimiento negativo. De hecho la filosofía oriental china de medicina se basa precisamente en eso. Pues esa es mi meta. Yo hice un evento el pasado 24 de octubre y dijeron que fue el primer movimiento de medicina integral en Puerto Rico. Y no debiera de ser. O sea, ¿cuánta salud nosotros aquí tenemos? Pero no se habla de la parte de prevención. Nosotros si creamos hábitos, si creamos un estilo de vida sano y nutrición y ejercicio, no tenemos que estar yendo al doctor. Porque entonces estamos creando un estilo de vida sano. Claro. Y todo comienza por precisamente nutrir al cuerpo de pensamientos y emociones positivas. Completamente. Para el que quiera más información para seguirte, para aprender sobre esta filosofía y además ayudarse a sanar. La página AmorSanaTCR, T de Tania, C de Cristina, R de Robles, en Facebook y en Instagram están disponibles. En Facebook grabamos todos los días, casi todos los días live, donde es como una reunión de grupo y nos reunimos y hablamos unos temas. Y yo particular hablo como los resuelvo. Así es que a los que quieran participar de cómo mejorar la vida y transformarla a una positiva y sanar lo imposible, visiten la página y sean parte de la comunidad. Claro que sí, sobre todo lo pueden hacer desde el hogar, si no pueden salir, si están posturados. Eso es lo bello del internet, que nos podemos conectar sin nadie tener que moverse ni entrar en el mismo cuarto. Muchísimo éxito. Te estaremos siguiendo. Amén. Y ahora pasamos con David y más noticias.